Música Entonces si a las 6, perdona Marcelia No, al contrario Bienvenida, felicidades por estar en esta altura del concurso Suerte para lo que viene La idea es tener una plática de unos 20 minutos Con gusto Que no pretende ser un examen No pretende ser, digamos, un espacio de cuestionamiento de tus conocimientos Ni de tu capacidad de análisis respecto a algún tema Para eso estuvieron las etapas anteriores Sino más bien poder tener una charla Que nos permita a nosotros partir de ciertos planteamientos De ciertas preguntas Ir conociendo más de tus aptitudes De tus cualidades personales y profesionales De cara a la designación del consejo Entonces, no sé si alguno de los colegas quiera Enrique Gracias, consejero Enrique Mira, gracias Ya ni nos presentamos No O sea, nos conocemos No, no está Eres consejera electoral del Instituto Veracruzano actualmente ¿Cómo visualizas, en caso de ser consejera del nuevo Ople en Veracruz ¿Cómo visualizas la relación con el INE? ¿Cómo ha sido hasta ahorita en el Instituto? ¿Cómo la has visto? Esta relación Que no ha habido elección todavía concurrente ¿Y cómo visualizas, en caso de ser consejera, la relación con el Instituto Nacional? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos De nueva cuenta Tenemos hoy una reforma Una reforma que nos involucra a todos Debe de ver, y como bien lo dice la Legipe Una relación de coordinación Es normal que tengamos una relación de coordinación Porque temas tan importantes como es las casillas electorales Los funcionarios de las mesas directivas de casilla La integración de la misma, la capacitación Requiere forzosamente de coordinarnos Para que podamos a la sociedad darle buenos resultados Hasta ahorita no ha habido elecciones Sin embargo, ha habido informaciones que ustedes han ido pidiendo al Instituto El Instituto, tenemos conocimiento que les ha ido dando respuesta Creo yo que debe de haber esa coordinación Y todavía más fortalecida de cara al proceso electoral No solamente del 2016 Pues recordemos que Veracruz va a tener proceso electoral en el 2016 2017 por alcaldes 2018 de nueva cuenta por una elección de gobernador Y en el 2019 por una elección de lo que son el Congreso Entonces, esa relación debe ser fortalecida De respeto, de cordialidad, obviamente Y de trabajar en equipo El trabajo en equipo que hoy está en la reforma La que les habla Lo vivió en 1992 Coincidentemente Cuando en 1992 Se viene aquella gran reforma En el 93 Muchos de los que trabajábamos en el IFE En ese entonces Pasamos a integrar parte de la Comisión Estatal Electoral Para sacar la elección local de noviembre de 1994 Se trabajaba en equipo Se trabajaba coordinadamente Los vocales del registro Los vocales de la Junta Luego participaban en lo que era la elección federal Y luego íbamos a la elección local Entonces creo que retomar ese modelo de trabajo en equipo Será muy sano Que es un trabajo en equipo Por decirlo así Pero Pues cada vez Desplegamos Digamos más facultades En el Instituto Nacional Electoral Y como Me imagino que el órgano local Al principio Cuando salió la reforma Pues hay ciertas resistencias Nos comentan que en algunos órganos locales Hay ciertas resistencias De la estructura misma De los propios Directivos De que ya viene el INE A decirnos cómo hacerlo De que ya Ya ahora es el Instituto Nacional En fin ¿Cómo 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 lo has visto tú ahora En el Estado? ¿Y qué ¿Qué opinarías Si estas facultades fueran todavía mayores? Digamos que la capacitación La organización De la próxima elección Corra a cargo del INE Y que solamente nos va a ayudar El Ople a poder hacer la elección Bueno Aquí yo haría dos planteamientos Primero Por lo que pude yo palpar En el personal del Instituto Electoral Veracruzano Fue bien visto Fue bien visto en el siguiente contexto El servicio profesional electoral Que se Que se modifica Y donde todos los trabajadores Formarán parte de lo que es El INE Eso fue bien Muy bien visto por el Instituto Electoral Veracruzano Por su personal Suponiendo Sin conceder que vinieran otras facultades Pues En un momento dado Somos nosotros Operadores De la De lo que el legislador Considere lo más conveniente Y lo más oportuno Para el país Si al Al cabo de los tiempos En una nueva modificación De una reforma Vinieran nuevas facultades Bienvenidas Bienvenidas Yo creo que Lo que nos hemos dedicado A materia electoral Sabemos que las reformas Nosotros las tenemos que acatar Y en un momento dado Trabajar en equipo Creo que sería lo más sano Era el año 2000 Cuando tuve la oportunidad Yo de hacer una maestría En derecho electoral Y desde entonces Ya visualizaba Una posible reforma En donde hubiese incluso El código único Que no se logró Porque se hizo En un momento dado Una ley general Y cada estado Va a tener su propia Su propio código Pero sin embargo Creo que Trabajar en equipo Para darle resultado Al que debe de darse El resultado Que es la sociedad Como lo visualiza El legislador A nosotros nos corresponderá Acatarlo Creo que esa sería Mi reflexión Gracias Respecto Bueno, perdón Es que me quiero Agarrar por aquí Este Tú formas parte Del órgano electoral Sí, es correcto Te ha tocado Conducir Colegiadamente Digamos Las decisiones A lo largo De los últimos años Y el legislador Acaba de tomar Una decisión En Veracruz Que Sobre cuyo Cuyo Sentido Me gustaría Escucharte Sí, claro Que es el hecho De que el secretario Ejecutivo Ahora lo va a designar El Congreso ¿Qué opinión Te merece esa? Es correcto La reforma Maneja una terna En donde El consejo Manda una terna Al Congreso Sin embargo Creo que El espíritu Del legislador Fue La autonomía Al cien por ciento De lo que son Todos los que Trabajen En un instituto Hay tres acciones De inconstitucionalidad Al respecto Está la cincuenta y cinco La cincuenta y seis Y la cincuenta y ocho De este dos mil quince Hasta antier Que yo revisé La página De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Todavía no ha sido Pronunciado al respecto Sería muy interesante Verlo Yo considero Que Podría ser Replanteado Por la Suprema Corte De Justicia Donde le dejen Al consejo La libertad De nombrar Al secretario Ejecutivo Al cien por ciento Sin ternas Ni nada Sino una facultad Que tenga Directamente El consejo ¿Por qué? Porque precisamente El espíritu De la reforma Fue Desvincular Toda 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 situación Que pudiera tener Alguna Ingerencia Alguno de los De los poderes Y pues el que el poder Legislativo Este inmiscuido En la En la toma De decisión De quien podría ser De esa terna El secretario Pues yo creo que Podría ser Este Pues resuelto En contra Por parte De la Suprema Corte De Justicia Y regresarle Esa facultad Al cien por ciento Al consejo Es un juicio Sí, es un juicio Personal ¿Tú qué crees Que sea más pertinente? Que lo nombre El consejo Hay una Una Preocupación Permanente Digamos Y que es lo que Alimentó la reforma No sé si sea Correcto o no Pero eso es lo que Alimentó al menos Discursivamente La reforma Del año pasado Que era Digamos Tratar de procurar La autonomía De los órganos Frente a la intervención O intromisión O captura Incluso se llegó a hablar De los órganos electorales En los estados Por los poderes políticos Locales Hay un tema Hay un tema Delicado Que es el tema Presupuestario Por la vía Presupuestal Pues la autonomía Puede Eventualmente Mermarse O acotarse Tengo entendido Tengo entendido Que el año Que corro En el ejercicio Que corre Para el caso Del IEM No hay una Suficiencia Presupuestal Para enfrentar El arranque Del proceso Electoral Y es muy probable Que si esto es así Que la primera tarea De los próximos consejeros Tenga que ser Negociar Esa ampliación Presupuestal No sé si sea La mejor manera De arrancar Una gestión Por parte De un consejo Pero cómo enfrentar Y esa es la pregunta Primero Tu comentario Respecto a este punto Pero además Cómo enfrentar O defender La autonomía Frente a eventuales Intromisiones Que se pretenden Hacer por esa vía Bueno Es correcto El tema Del asunto Del presupuesto Que hoy estamos viviendo Quiero que sepan Ustedes Que nosotros En el consejo general Tomamos la decisión Hace cosa De mes y medio Dos meses Cuando mucho De pronunciarnos En la mesa Al respecto Y pedirle A la señora Presidenta Que pues Exhortara Para que Nos estuvieran Suministrando Las correspondientes Este Valgas Administraciones Ahora bien La primera tarea Que tendría El consejo De inmediato Porque a más Tardar El 15 de septiembre Hay que pedir No solamente Para arrancar El programa Dos Que en todo caso En el estado De Veracruz Iniciaría en noviembre Si no hay modificaciones Sino también Para el programa Uno Operativo Del dos mil Dieciséis Entonces una de las primeras Tareas A las que se tendría Que enfrentar En la nueva integración Del consejo general Es el tema De la Ahora sí De los recursos Al interior Del instituto Para empezar El nuevo proceso Electoral Y para Pedir El proceso El financiamiento El dinero Los recursos Para el dos mil dieciséis ¿Hasta dónde Tiene que llegar Y qué herramientas Tiene que utilizar Un consejo Para que se le garantice Esta autonomía Presupuestalmente hablando Bueno con el modelo Que hoy tenemos Pues son los estados Los que nos tienen Que proporcionar Los recursos ¿Verdad? Esa es una realidad ¿Hasta dónde? Yo creo Yo considero Como lo hemos hecho En el consejo Es Exhortarlo Exhortarlos A que cumplan Con las administraciones En otro modelo Podría Podríamos decir Que El diálogo Es siempre muy conveniente El diálogo ¿Por qué no? Y en muy buen sentido La negociación Decirles Oiga Nosotros tenemos Que arrancar Un proceso electoral Que De antemano Es una elección De gobernador Y es una elección Este De diputados Necesitamos el recurso Y no lo necesitamos Para mañana Lo necesitamos Para ayer Necesitamos para allá Es lo que hemos hecho Ahorita Últimamente Yo Antes de venir para acá Busqué al secretario Ejecutivo Le pregunté Cómo están Hoy Después de ese exhorto Que hicimos Las administraciones Me contestó Que ya están Bajando Se han podido Pagar Las prerrogativas Incluso los partidos Políticos Ya ahorita En tiempo Pero creo que Precisamente El nuevo consejo General Deberá En suma Meterse en ello Y dialogar Y exigir Porque hay que Responderle a la sociedad Ese es el esquema Que hoy tenemos Seguramente Más adelante Vendrán reformas En donde podría haber Otro modelo Pero por lo pronto Yo creo que Tendríamos que Agotar el diálogo No pelearnos Tampoco Porque no es el caso Que tengamos que discutir Con los poderes Pero sí En el sano respeto Y con esa autonomía Que debemos tener Decirle Necesitamos Que este dinero Que está ya Aprobado Llegue Y llegue Oportunamente Termino solamente Preguntándote Y si no Porque hoy Al Instituto Nacional Electoral Se le deben Más de 70 millones De pesos Por parte De órganos Electorales Que deberían Haber tenido Esa suficiencia Presupuestal Y que no la tienen Y si no Volver a los exhortos Ir en conjunto A los consejeros Electorales En su conjunto No solamente El secretario Y este Quien llegue A la presidencia Sino en su conjunto Llegar hasta El secretario De finanzas Señor secretario De finanzas Venimos aquí En pleno A pedirle El respeto Que corresponde Que llegue A las administraciones Porque nosotros Tenemos que dar resultados Ustedes saben Que en materia Electoral Los tiempos Son fatales Esto no se detiene Porque no nos llegue A las administraciones Tenemos que Sacar adelante El proceso electoral 2016 Gracias Arcelia Arcelia Es una institución Nueva Finalmente No nada más Por las disposiciones De la ley general Sino por la propia Ley local Se concibe Al órgano Electoral local Como algo nuevo Algo distinto Y tú lo conoces bien Tú eres de las gentes Que lo ha vivido Lo ha Hecho Procesos electorales Ahí Sin embargo Ante estas Novedades Ante la nueva Relación con el INE Y demás Hay muchos temas Que están pendientes Voy a poner tres Y quiero tu punto de vista La estructura Del instituto ¿Qué hacer Con la estructura Del instituto? Dos Los consejos Distritales Y municipales ¿Qué novedad ¿Qué novedad tendría que haber? Y tres La agenda Del La agenda Del consejo general ¿Cómo no? Este ¿Qué harías Ante eso? Porque sobre todo Ante Ante estos temas Hay una crítica social Y esta es una excelente oportunidad De centrarle al toro Claro ¿Qué harías Y por los cuernos? Sí Yo creo que Primero la estructura La estructura El personal En sí Nosotros tenemos De estructura 142 Trabajadores Y del servicio Profesional 9 Trabajadores La estructura Debe de Tener la confianza Que la reforma No les afecta Primero ¿Sí? La estructura Debe tener la confianza De que ellos Que han demostrado A lo largo Yo conozco allí Gente que estaba En la comisión estatal Electoral De que ellos van a seguir Formando parte De esa transformación Que hoy exige La estructura Es importantísima Porque el trabajo No lo sacamos Nosotros los consejeros Solos Lo sacamos con las estructuras Con las diferentes áreas Que en el caso Del Instituto Electoral Veracruzano Tiene gente allí De muchos años Hay otros que no No de tanto Pero la estructura Es muy importante Para sacar el trabajo Primero Luego los consejos Distritales ¿Qué haría Arcelia Guerrero Castro En el asunto De los consejos Distritales? Esa ha sido Una situación Que en la práctica Luego nos da Muchos dolores de cabeza Y valga la expresión Hay que analizar Muy bien ¿Quién serían Los integrantes De los consejos Distritales Y municipales Sería muy importante Que en las comisiones Temporales De los nuevos consejeros Y del consejo general Se cree una estructura En paralelo Una comisión Que pueda estar pendiente Vigilante Y ocupada De lo que es La elección Y selección De lo que son Los consejos Distritales Y municipales Yo haría un ejercicio Como el que hoy Estamos haciendo aquí Así De frente Verlos Distribuirnos El estado Que lo hemos recorrido En más de una ocasión Y crear una comisión Que pudiéramos estar A la par Porque es una función De la secretaría Ejecutiva A la par De poder analizar Y ver Quienes van a ser Los integrantes De esos consejos Municipales Distritales Y los digo Por qué Tuvimos el proceso Electoral Del 2013 Al que yo me Empacto Y valgase la expresión En enero En pleno proceso electoral Sin embargo Cuando ya es la jornada Electoral No todos Pero algunos Pues como que Al momento Como que Ya a la hora De ver allí Manifestaciones O movimientos Como que Que ya no están Ya no están Con esos ingredientes Que necesitamos De resistencia Ante las presiones O ante las crisis Arcelia Guerrero Castro Estaría proponiendo Una comisión De consejeros Electorales Que se empataran Para la selección Con un modelo Muy similar Al que hoy Estamos nosotros Viviendo ¿Cuál sería La agenda De trabajo? Primero La agenda De trabajo Y se lo dije Hace un momento Al señor presidente De inmediato Es el asunto De los dineros Eso es urgente Eso es De ya ¿Sí? Posteriormente El asunto De las estructuras El asunto De los consejos Municipales Distritales ¿Sí? El asunto De fortalecer El área De consejeros ¿Por qué no? Yo fortalecería El área De consejeros Si me permiten Esa parte De la agenda Y una parte También Que es muy importante Y que luego Lo hemos vivido Cuando he ido A algunos congresos Internacionales O nacionales Es fortalecer La difusión De lo que es La dinámica De escribir Analizar Y reflexionar En torno A los temas Electorales También hay que Tomarlo muy en cuenta Eso es importante Y algo que Quizás no sea De inmediato Pero sí programado Sería Cambiar El inmueble Del instituto electoral Veracruzano Porque cuando hay Una jornada electoral De esas que son Un poco ríspidas Agarran la calle Revolución Agarran la calle Clavijero Y ya quedamos Encerrados Además el instituto Electoral Veracruzano Tiene un inmueble Que tiene más De hectárea y media Y yo creo que En diferentes ejercicios Podríamos también Transformar Lo que hoy tenemos Como inmueble ¿Y por qué? Por la cuestión De las rentas Si nosotros Hacemos un análisis Y yo fui Contralora general De Poder Judicial Si hacemos un análisis Luego gastamos más En rentas Que en invertirle Un inmueble Esa sería Yo creo Una agenda Apretada Pero posible Camila Gracias Arcelia Consejera Un gusto Conocerla Igual que a todos Los demás Igualmente A ver Yo te quisiera Hacer en principio Primero te voy a hacer Una pregunta Sobre lo que dijiste ¿A qué te refieres Fortalecer el área De consejeros? ¿A qué me refiero? El área de consejeros He visto paralelos Me gusta mucho Investigar He visto otras Estructuras De lo que son Los consejos Ejemplo Solamente El Distrito Federal Una área De consejeros Que pueda Estar Con sus correspondientes Grupo de asesores ¿Sí? Con su área De analistas Una estructura Una estructura Que al igual Que lo tiene Secretaría Y que al igual Que lo tiene Presidencia También lo tengan Los consejeros Porque el trabajo Que realizamos Los consejeros Que a veces Pues estamos atrás No se ve Mucho de frente Cuando no es uno Presidente Uno no es El secretario Pues estamos Arrastrando el lápiz Para ver Cada acuerdo Que llega Cómo se va A integrar Una casilla Cómo se va Ahorita ya no va A ser una De nuestras Actividades Pero fortalecer El área De consejeros Sería Darle una Estructura ¿Sí? Que resista Cualquier cambio De consejo En un momento dado Esa sería La respuesta Ok La otra La otra La otra La otra La otra Veo en tu Ficha de vida Que de enero Del 2008 A enero Del 2011 Fuiste Director Asuntos jurídicos De servicios De salud Es correcto Sí, sí Sin embargo También veo Aquí En algún Expediente Nuestro En el Instituto Federal Electoral En su momento Que en el 2009 Tú Actuaste Aquí en un Expediente Como Representante Del entonces Gobernador Fidel Herrera No sé si me Pudieras explicar Esa Esa representación Sí Y qué bueno Que usted me hace Esa pregunta Porque Es necesario Y creo que este Es el mejor Foro para Explicarlo Yo era Directora En ese entonces De los servicios De salud De Veracruz Una Una dirección Que me permitió Tener muy buenas Experiencias Porque llevaba yo Ahí 17 Sindicatos Directamente Y es una Institución De más de 25 mil Trabajadores Recuerdo Y va a ir En dos etapas Mi respuesta Recuerdo Que Era el jurídico De lo que es Lo que es La Secretaría De Gobierno Convocaba A diferentes Abogados Que éramos Los directores De las dependencias De las secretarías Cuando había Algún asunto Que tenía que ver Con cuestiones Electorales A nadie Escapa En Veracruz Que a mí El derecho Electoral Es mi vida Mi pasión Y la verdad Pues lo he Lo he desarrollado Y es algo Que lo haría Hasta sin que me Pagaran Pues Entonces Me convocan Y había un expediente En ese expediente Me dijeron Oyes Ayúdanos Con la audiencia Una audiencia Que Si ustedes ven También en mi Ficha curricular Yo vengo De litigar Prácticamente En materia civil Cerca de 8 O 9 años El procesal Electoral Y la materia Procesal civil Tenía mucho vínculo Me piden Que yo me haga cargo De esa audiencia Platico Con mi secretario Le pido permiso Incluso Con el documento Correspondiente Sin goce de sueldo ¿Sí? Y me ocupo De llevar a cabo Esa representación Que además Profesionalmente Quiero decirle Que fue una audiencia Que se vivió En toda su magnitud Porque salimos de aquí Alrededor de las 10 de la noche Estando aquí Creo que desde las 10 de la mañana Fue una excelente experiencia En ese momento Profesionalmente Yo llevo a cabo Esa audiencia Pero en la vida personal Yo estaba pasando Por una situación Muy personal Yo a mi padre Lo dejo en terapia intensiva Del Del SEM ¿Sí? Nunca les dije Oiga, yo tengo un problema personal Hay que meterse en una audiencia ¿Sí? Sin embargo Vine para acá Pedí mi permiso Sin goce de sueldo Representé La audiencia Con mucho profesionalismo Arcelia regresó Lo primero que hice regresando Me traje un equipo de abogados Los cuales también pidieron Su permiso Sin goce de sueldo ¿Sí? Regresé al área Donde estaba mi padre No hubo Nada extraordinario Que pasara en mi vida profesional Después de esa audiencia O sea, no hubo Algo que dijéramos Bueno, yo hice la audiencia Ahora va a tener algún Premio por algo ¿No? Yo seguí siendo La misma ¿Sí? Al otro día me empaté En mis actividades A la par del problema personal Que yo estaba Llevando a cabo Y es pública La audiencia fue pública Yo sabía que iba a ser pública Sin embargo No hubo Vinculación Al respecto Simplemente con todo El profesionalismo Que me ha caracterizado siempre Y con mucha seguridad Yo les digo Que llevé una audiencia Porque así se me indicó Y lo hice con mucho gusto ¿Sí? Además Este Fue una vivencia Que aquí en estas instalaciones La Tuvimos la La oportunidad Y si es Así es correcto Señora consejera A ver Ahí hay dos cosas Que me llaman la atención De lo que señalas La primera Si fue una cuestión Que se te instruyó ¿Por qué pediste licencia Sin goce de sueldo? Si era parte De una instrucción Preferí Preferí pedir un permiso Sin goce de sueldo Incluso que ahí lo traigo Este Por estar más segura ¿Sí? Yo no quería Ningún problema Porque ese día Yo no iba a estar En mis actividades cotidianas Yo firmaba ¿Sí? Yo firmaba Todas las cuestiones Que tengan que ver Con Lo que eran los servicios De salud de Veracruz Lo que era la dirección De asuntos jurídicos Ese día yo no iba a firmar Si hubiese habido Alguna firma De alguna acta ¿Cómo iba yo a poder Firmar un acta Administrativo? Ejemplo Si yo físicamente No estaba ahí Entonces para estar Más tranquila En la cuestión De la firma Preferí Pedir el día Y para que no hubiese Ninguna vinculación Hablé con mi equipo De abogados Le dije Con esta fecha Yo no firmo nada Porque yo hoy Voy a pedir un permiso Y no quiero estar Pues al rato Me podrían haber Ahora sí que Señalado En algún juicio Que como era Que yo había podido Levantar un acta Administrativa El día Catorce de mayo Del dos mil nueve Si yo había estado acá Entonces para poder Tener la tranquilidad Jurídica Sí Así por eso lo hice ¿Y quién fue Quien te indicó Que venías a la audiencia? ¿El secretario de gobierno? No El abogado Que estaba en la secretaría De gobierno El abogado Que pues no sé Si tengo que decir el nombre Pero si no me lo reservo Pero este El abogado Él convocaba A todos los jurídicos De las De las diferentes secretarías Que en ese momento Convocados Participábamos Y nada más Para cerrar con esto Dices bueno No pasó nada En mi vida profesional Después de esto Dos años Un par de años después Fuiste nombrada consejera Podría haber una No estoy diciendo Que haya una relación De causa-efecto Estoy diciendo Podría establecerse Un vínculo Derivado de que la defensa Fue del gobernador Del estado Tú ¿Cuál respuesta Sería la que tú darías A una Acusación de esa naturaleza? Yo acotaría esto En dos cuestiones Yo salgo De Servicios de Salud De Veracruz El 8 de De enero Del dos mil Once Para ser Contralora General Del Poder Judicial Salgo para ser Contralora Y ahí estoy Dos años Posteriormente Y bajo el esquema De lo que es El modelo De los consejos Participo Pero yo ya había Participado Pero yo ya había participado Yo había participado En el 2009 Para ser consejera Electoral Y me quedo Dentro de las Diez personas Que en el estado De Veracruz Reunían Todos los requisitos En materia electoral A mí me apasiona Me gusta La defiendo Desde 1988 Mi tesis de licenciatura Ya hablaba del nuevo modelo Que tenía que hacerse En México A la luz De las elecciones De 1988 Yo vuelvo a participar Como hoy Lo estoy haciendo De nueva cuenta Yo participé Incluso Para ser consejera Digo En ese paralelo Del INE Yo aquí traje Mis documentos Entonces En materia electoral Yo participo De manera Muy espontánea Muy libre Yo lo hablé Con mi familia Lo hablé Con mis hijos Lo hablé Con mi esposo Que yo iba a participar En aquel proceso electoral Que se estaba pidiendo Consejero Si yo entro en enero Entro yo creo Que también por la solvencia Que yo tengo En mi currícula Yo traigo una currícula Que no empiezo En 1992 Con el INE Yo comienzo Desde que estoy En el tercer semestre De la facultad de derecho A ser litigante A ser mis primeros pininos Válgase la expresión Porque Me formó mucho Ser litigante Y entonces Cuando yo entro Como consejera electoral Pues era el modelo Que teníamos hasta antes Que bueno Que ahora tenemos Este modelo Si esto hubiese sido Yo también hubiese participado Y si no Pues que le quiero decir Materia electoral Es mi vida Muchas gracias Sí señora consejera Colegas Arcelia Muchísimas gracias Un gusto Tenerte por acá El gusto ha sido Para mí Arcelia Guerrero Está lista Para los próximos Siete años Si ustedes lo quieren Tengo 53 Así que Siete años Ah Una cosa más Gozo de cabal salud Eso es muy importante En esto Buenas tardes Gracias Arcelia Me regreso ya Hasta la próxima Hasta la próxima Chau